Hay una jovencita que es atracción popular en el barrio O donde quiera que pasa, o donde quiera que va No se oye más que decir Sonaron los cañonazos Sonaron los cañonazos Sonaron los cañonazos Música Desatación popular en el barrio Por donde quiera que pasa, por donde quiera que va No se oye más que decir Música Sonaron los cañonazos Sonaron los cañonazos Sonaron los cañonazos Música Sonaron los cañonazos 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 Gracias por ver el video.